Tenemos muchos materiales y hemos hecho muy poco ¡Eh! ¡La lava! ¿La lava es lo último, no? A ver, ¿baja hasta la lava? ¡Oh! ¡La lava es lo último! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? El día de hoy vamos a jugar Pendic Chicos, el día de hoy jugaremos Pendic Bueno, de hecho aquí tenemos un lápiz, ¿no, Karim? ¡Sí! En este juego lo que vamos a tener que hacer es cavar en la ciudad ¿Pero cavar con un lápiz? ¡Sí! ¡Qué raro! ¿Crees que se pueda? Chicos, ¿ustedes creen que se pueda romper ahí la tierra con un lápiz? No lo intenten en casa O sea, yo lo hago y se rompe la punta Vamos a ver Dice ahí que le aplanes para cavar muchas veces, Karim Muchas veces ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Anuncios, chicos! A ver, chicos, vamos de nuevo, Karim ¡Dale! ¡Dale mucho, dale mucho, dale mucho, dale mucho, dale mucho! ¡Oh! ¡Vean eso, vean eso! ¡Se está quemando el lápiz! ¡Se está quemando el lápiz! ¡Uy! Ahora sí podemos terminar Porque quitamos los anuncios Quitamos el internet, chicos ¡Oh, Karim, sigue! ¡Eh! ¡Agarra la gema! No se puede ¡Ah, no, no, no! Entonces sigue, sigue cavando, sigue cavando, sigue cavando, sigue cavando A ver qué tan lejos llegas, Karim ¡17 metros ya hacia abajo! ¿Creen que encontremos lava? ¡Oh! ¡Vamos hasta ahí! ¡Mira! ¡Estábamos a punto de llegar a otra capa! ¡Sí, ya lo sé! ¡Pero cuántos te quedan! ¿Cuántos te quedan, Karim? ¿Cuántos lápices? Deberíamos mejorarlo ¿Cuánto dinero tienes ahorita? Tengo ¡70! ¡70! ¡70! ¡Pero ya se nos está rompiendo, chicos! Vamos a ver aquí en ciudad ¿Qué es lo que pasa? No, es para ir a otra ciudad Vamos a ver ¡Ah, mira, mira esto! ¡Tenemos que ir construyendo la ciudad, Karim! ¡Ah! Mira, para poder construir aquí un edificio necesitamos 125 de tierra, 150 de roca Vamos a mover el camión, vamos a mover el camión aquí Y vamos a darle en build, a ver si se puede ¡Oh! ¡Vean eso! Ok, tenemos a la mitad, Karim Ya nada más nos falta un material Hay que seguir minando, chicos, hay que seguir minando Mira, tenemos 140 billetes Dale que sea más grande, por 100 ¡Oh! ¡Qué épico lápiz! Dale, Karim, dale mucho, dale mucho Ahora sí, a tope, a tope, a tope, a tope Vamos, vamos No baja tanto Bájale más, bájale más ¡Uh! ¡Se rompe! ¡Ya se rompió! Es que es más ancho Pero mira, es que está hacia abajo, así, mira Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Vamos, vamos, que rompa todo, que rompa todo, que rompa todo Vamos, vamos Mientras vamos consiguiendo también mucho dinero A tope, a tope ¡Uy, casi, chicos! Sí, ya baja súper rápido, vean Ahí está, ahí está, ahí está Y ahora sí, a romper, a romper, a romper ¿Dónde estábamos? Mucho dinero Ahorita vamos a aumentar el tamaño del lápiz también Dale, Karim, dale, Karim Que tenemos que construir la ciudad Mira, el siguiente material Ya estamos ahí Vamos a picarle aquí, chicos Por 20, por 50 ¿Qué nos da? Creo que nos va a dar más dinero ahora Dale, Karim, para abajo A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope ¡Vamos! Ahí va, chicos, ahí va, ahí va, ahí va Ya tenemos el siguiente material Muy bien, Karim, muy bien ¡Uy, es más duro! Casi no lo podemos romper tanto Tenemos 80 Se ocupan 100 Dale, Karim Ya mero lo completamos Ya mero, ya mero, ya mero, ya mero Dale, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Ahí está, chicos, ya con eso Muy bien Vamos a poder construir el primer edificio Quiero que se calme Ah, puedes hacer eso Ah, chicos Y es que no le tenemos que estar picando tanto Porque luego se nos quema Vean cómo avanza Karim Ah, Karim, sí le sabes Oye, ya tienes otro material Wow, chicos, que abajo está llegando, eh Me gusta Muy bien, diamante Casi lo agarramos Uy, necesitamos algo más Dale mucho, ahora sí, dale mucho, dale mucho Dale mucho, dale mucho Así, mira, tope, 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 tope Y cuando se venga aquí rojo, le sueltas Vamos, vamos Uy, mucho dinero, chicos Se está poniendo rojo Suelta Soltamos, soltamos, soltamos Ala, Karim Ya llegamos a otro Ya tenemos un montón de materiales, vean Wow, está increíble Ya completamos toda la ciudad Creo que vamos a completar, sí Toda la ciudad, como dice Karim Creo que ya con eso Vamos a romper el lápiz, chicos, ya Con eso Es nuestro high score, vean Wow, y vamos a la ciudad A ver, nos ponemos por ahí Perfecto Oh, ¿qué es eso? ¿Como un hotel? Sí Ahora acá, el de acá, de la orilla Vamos a construir, chicos ¿Qué será? ¿Tenemos todo? Sí ¿Sí tenemos todo? Sí ¡Venga! Toma Es una tienda de ropa A ver acá, chicos A ver si tenemos todo Creo que sí, ¿eh? ¿Casi? ¿Vamos? ¿Qué es eso? No, no tenemos esta No tenemos nada de esa Entonces vamos a ponerlo todo, ¿no? Este tiene tierra Igual pone ese A ver, chicos Estamos construyendo la ciudad Construyendo la ciudad Claro que sí Bueno, ahora vamos a minar, Karim Yo creo que ya Porque no tenemos tanto ¡Oh! A ver, chicos Ya mejoramos el lápiz ¡Vean eso! ¿Pero qué clase de lápiz es ese? O sea, no entiendo qué es, Karim O sea, si le saco la punta Sale eso ¡Qué raro, ¿no? Ya lo sé A ver, dale, Karim A ver qué tan poderoso es ¡Wow! Está rompiendo por todos lados Es que también se tiene que hacer más ancho Porque muchos nos están pidiendo más tierra ¿Verdad, Karim? Sí Y más roca Pero vean todo el dinero que tiene, Karim Por mil te dan estamina ¿Lo compramos, Karim? Cómpralo Cómpralo por mil Sí, sí, sí Dale, 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 dale ¿Y la estamina qué? No estoy entendiendo, chicos A ver, vamos para abajo ¡Vamos a para! ¡No, no! Se está quemando Se está quemando Se está quemando Va muy bien, Karim, chicos Pero se nos está quemando el lápiz Es extraño ¿Qué será, Karim? ¿Un lápiz qué? ¿Un tormenta? ¿Lápiz tornado? ¿Lápiz tormenta? Puede ser, Karim Sí es cierto Tienes razón Vamos, dale mucho, dale mucho, dale mucho Tenemos mucho dinero Pero tampoco lo podemos gastar tanto A ver Ay, no, pero ¿por qué me pone anuncios? Ok, chicos Estamos llegando casi al siguiente material Hay un tesoro ¡Oh! 194 ¡Wow! Sí, empezamos ya a ganar cosas ¿Podemos completar otro lápiz? Sí, podemos completar otro lápiz, chicos Muy bien, Karim Imagínense cuál será el siguiente, chicos ¿Ustedes qué creen? Lo que sí sé es que nos van a poner otro Uno bien loco, ¿no? ¿Uno de agua? A ver, pícale Oh, ¿qué es esto? ¿De cómo se llama esto? Esmeralda Esmeralda No, no, no A ver, ¿será más rápido, Karim? ¡Oh! ¡Es súper rápido! ¡Es súper rápido, Karim! Dale mucho, dale mucho, dale mucho ¡Uy, sí se quema! Mira Tenemos hasta huesos de dinosaurio que podemos ir teniendo, chicos ¡Hala, mucho dinero! ¡Wow! Están increíbles los lápices ¿No, verdad? ¡Ay, se está quemando, se está quemando! ¿Que se queme o qué? ¿Que se queme? ¡Que se queme, que se queme! Ya, 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 porque queremos construir más viviendas en la ciudad Queremos terminar la ciudad Pero también completamos el otro ¿Cuál otro? ¿Viste? ¿Tamina? Sí Bueno, chicos, vamos a continuar con el de Esmeralda donde nos habíamos quedado en el High Score Porque dice Karim que va a ser importante para construir un hotel en la ciudad Me gustaría construir, Karim, no sé Un museo Un museo, un parque acuático, un Disney, Karim Estaría padre ¡Llegamos a la otra! ¿Qué es eso? Chicos, pero parece tierra, ¿no? Sí No sé, no se ve tan duro eso, ¿eh? Quémalo, quémalo, quémalo Ya le dolió el dedo a Karim, chicos ¡Muy bien, Karim! Vamos a terminar de construir algunos que teníamos ahí pendientes ¿Este? ¿Este qué es? Sí, vamos a terminar de construirlo Es un cine, creo A ver, ¿qué dice? ¿Qué es? No, no, pues quién sabe, chicos, pero nos da dinero A ver, ¿cuál otro construimos? ¡Este lo completamos, dice! ¡Ah, oye! ¡Este también! ¡Ah, sí, es cierto! Ahí nos dice si lo completamos o no, chicos A ver, ese nos faltaba poco O más departamentos, creo Ok ¿Un hotel? Un hotel ¡Oh, mira! ¡Completamos también este! Ese es el último de la zona primera, chicos Y luego vamos por la otra ciudad, ¿no? Vamos, sí, vamos por más zonas, pero nos vale 10 mil, Karim No sé cuánto dinero tenemos, la verdad Mira, nueva zona, 10 mil ¡No completamos! ¡Karim, te acabaste todo el dinero! ¡Ay, no, Karim! Pero nomás nos falta 2 mil 2 mil para ir a la nueva zona Y el regalo es... ¡Wow! ¡Tiene picos! ¿Qué es esto? ¡Es rojo con picos, Karim! ¡Hola, vean eso! ¡Ah, qué locura! También podemos conseguir esa cosa Mira, hay como unas vacas ahí enterradas y todo ¡Wow, chicos! Esto es una locura ¡Vean ese lápiz! ¡Hala, yo quisiera escribir con ese lápiz en la escuela! ¡Nunca se me acabaría! A ver, chicos Ya estamos rompiendo el récord también Vamos a ver si hay uno más ¿Crees que haya otra capa, Karim? Yo digo que sí ¿Tú crees que sí haya otra capa? Vamos a ver si podemos llegar Porque ya se nos está quemando ¡Sí, Karim! Es blanca ¿Qué será? No dice el nombre Es lo malo, chicos Estaría padre que nos diera los nombres, ¿verdad? Pues ya vamos a la ciudad, ¿no? Sí, ya vamos a la ciudad, chicos Ya vamos a la ciudad Mira, ya, ahí está Conseguimos el tesoro ¡Vámonos a la ciudad! Ok, Karim Vamos a comprar la otra parte de la ciudad, chicos Estamos de constructores y toda la cosa Por 2.900, Karim Ya lo sé ¿Qué completamos? Sí Ok ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Uy! ¡No! No completamos ninguna de las nuevas zonas Solo... Mira, solo esta Nos falta... Nos falta 500 de uno que ni hemos llegado Esa es una parte de una luna ¿Una luna? ¿Pero cómo vamos a llegar a la luna Si estamos excavando hacia abajo? ¡No, chicos! ¡Qué loco! Miren, chicos Ya estamos bajando más todavía Pero no hay nada de luna, ¿verdad, Karim? Sí ¿Dónde estará? No entendemos hasta dónde tenemos que llegar, chicos ¡Mira! ¡Chicos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a la zona de la luna! ¿Es esa, Karim? ¡Es esta! ¡Es esa! ¡Está muy bien! ¡Uy! Está bien dura, chicos No, no, no puede picar casi el lápiz este Está súper, súper duro Dale tú, Karim Ya me cansé Pues vamos a intentar terminar esta capa Y nos vamos a la ciudad Para ver qué logramos hacer, chicos Porque tenemos muchos materiales Y hemos hecho muy poco ¡Eh! ¡La lava! ¿La lava es lo último, no? A ver, ¿baja hasta la lava? ¡Oh! ¡La lava es lo último! ¡Wow, chicos! ¡Llegamos hasta la lava! ¡Miren, chicos! ¡Ya completamos, Karim! ¡Ya completamos! ¡Ese, ese, ese! Debe estar bien chido A ver, vamos a ver, chicos ¿Qué construimos? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Otro igual? No No puede ser, chicos ¿Es en serio? ¿Más departamentos iguales? ¡Hala! Tarda bastante en construirse Por favor, denos algo chido A ver ¡Oh! Esto ya es algo más diferente ¿Tú crees? ¿Tú crees? A ver, chicos Un cine No me digas que es un cine, Karim A ver si es cierto, chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue eso? ¿Una casita? A ver, construimos este último, chicos Y ya sé Es de ropa, Karim Es de ropa Vamos a terminar con este, chicos A ver qué tal Y listo Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ¡Ay, Karim! ¡Otro anuncio! Aperas despidiendo Y bueno, otro anuncio del juego Chicos, hasta aquí lo dejamos Díganos cuáles son sus juegos favoritos de celular Este estuvo bueno Pero lo terminamos muy rápido Llegamos hasta la lava ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Construimos toda la ciudad Y yo creo que faltan nuevos edificios Así es que si este video les gustó No olviden dejarnos un súper, súper ¡Like! No olviden ¡Suscribirse! Muchísimas gracias, chicos A todos por el apoyo que le dan al canal de Karim Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Y despídete, Karim Adiós, un gusto Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y bye ¡Vamos, chicos! Hasta la próxima ¡Bye!